P.L. Jam, en colaboración con The Underground Wine Project y la Fundación Vitalogy, lanzó su marca exclusiva de vinos, y la primera producción consta de una cantidad muy limitada de juegos de cajas especialmente diseñadas con la imagen de lavanda. El vino es una mezcla de Syrah con una pequeña cantidad de Cabernet Sauvignon. Foto, The Underground Wine Project, la sensación por la edición especial del producto provocó que en cuestión de 12 minutos se agotaran las primeras 450 cajas que se produjeron. Para los afortunados que compraron su vino en cuanto se enteraron de la noticia. Su paquete llegará a mediados de septiembre y los que se quedaron con las ganas tendrán que esperar que salga una segunda edición. Cada caja incluye cuatro botellas de vino y cada una tiene una etiqueta diferente. Las botellas representan las ciudades que el grupo visitará en su gira Home X Away, Chicago, Seattle, Boston y Missoula. El vino está empaquetado en cajas personalizadas y el precio de cada una es de 150 dólares. La falta de vivienda en Seattle, Estados Unidos representa un desafío para el condado de King. Foto, Wikipedia, la banda originaria de Seattle y The Underground Project donarán el 100% de las ganancias de la venta de estas cajas a The Home Shows, un programa de la Fundación Vitalogy de Pearl Jam. El grupo asume el compromiso de ayudar a encontrar una solución para el problema de las personas sin hogar que enfrenta el condado de King en Seattle. El, podría interesarte, tu vino puede tener rastros de partículas radiactivas que Herétaro quiere hacer feliz a tu gordo interior Andrea Guzmán.